Hola chiquillos, pues Metin 2 cumple 17 años de bots, bugs, ludopatía, diversión, frustración, estrés, robos, amistades, ganas de matar, ganas de anularle la suscripción de la vida a muchos y como es costumbre, lo celebramos con el evento de aniversario, el cual se me hace increíble que ya tenga 7 ediciones, y pensar que hace 7 años decían que al Metin le quedaban a lo mucho 5 años de vida. Lo primero que debemos saber es que durante el periodo del evento saldrán banderolas al derrotar mobs, estas son como todo drop de mobs, se ve influenciado por el nivel del mob con respecto al personaje y tipo nivel del mob, siendo los de nivel 3 y 4 los que más probabilidades tienen de dropearte. El doble o triple guante ayudará a tu drop de banderolas, y estas, a diferencia de las cartas ok o los palos feos de Yudnori, las tienes que recoger, por lo que si quieres aprovechar el evento debes tener la mascota con auto pick o darle duro a la tecla Z. Con el NPC Tartita podremos canjear 10 banderolas por una tarta que nos dará el 100% de experiencia por 30 minutos, o 50 banderolas por una moneda de aniversario, y estas las podremos canjear hasta 7 veces, o sea 7 monedas al día por 350 banderolas. Adicional, tendremos un evento de caza jefes, el cual tendremos que buscar por 4 distintos mapas, los cuales son desierto, valle, monte Sohan y tierra de fuego, y este jefe es anunciado en el canal en el cual sale, es decir que si tu personaje está logueado en el canal 2 y el jefe sale en el canal 3, no te saldrá ningún mensaje que avise de su aparición, pero si al contrario tu estás en el 2 y el jefe sale en el canal 2, entonces el servidor te avisará en el chat. Este jefe solo es válido para personajes nivel 30, por lo que si tu personaje es menudo en este nivel, quedará inválido el evento, por lo que no te contarán los puntos que realices. No te me estreses, recuerda que este jefe solo puede recibir golpes de 1 de daño, así que no te pongas mucho porque igual solo le vas a sacar un punto. Aquí lo importante es hacer muchos golpes tanto como te sea posible, o sea, mucha velocidad de ataque y aquí te recomendaría usar el arma que más velocidad de ataque te proporcione, aunque dependiendo de la raza te convendrá usar más una u otra arma, aquí la tabla que espero que te ayude. Adicional a esto, puedes conseguir más velocidad de ataque al usar casco, zapato, estola, atuendo de arma, atuendo de cabeza, joyas, poción verde o carpa de hierba y la porción verde más. Todas estas van a poder aumentar tu velocidad de ataque. Cuando elimines al jefe, recibirás tus puntos, los cuales podrás usar para canjear recompensas. Esto deberás hacerlo con el señor B, el cual encontrarás en la City 1 o en Yermo Dungan. Y al final te recomiendo que canjes solo las cajas de bronce, ya que cada canje te va a dar una moneda de aniversario, y las recompensas de los cofres no son excepcionalmente buenas. Entonces, si lo que deseas es sacar muchas monedas, pues tu mejor opción es sacar cajas de bronce. Y aquí un ejemplo, si tienes 4,000 puntos, podrías canjearlos por dos cajas de oro, de las cuales podrías obtener de 2 a 12 monedas. Pero, con esos mismos 4,000 puntos, obtendrías de 4 a 16 monedas si canjeas de plata y de 8 a 16 si canjeas de bronce. Entonces, pues nada, ya tú sabes. Monedas de aniversario. Estas solo sirven para usarlas como monedas, o sea, pues dinero. Y este lo usaremos con el gordito, el cual nos dará diversas recompensas dependiendo de cuántas monedas estemos dispuestos a gastar. Y aquí dependerá de lo que quieras. Por ejemplo, la mascota no tiene ninguna bonificación, pero te dura 10 años. O sea que tendrías una mascota inútil, pero que se vería bonita por un periodo de 10 años. La estola de aniversario es otra muy buena opción, ya que solamente durante esta época del año es que la puedes farmear. La bandera de aniversario es para enchular tu gremio. El cofre de aniversario no es mala opción, pero tampoco es lo más top. La piedra del herrero es súper buena, ya que obtendrías bendiciones del 20% y los atuendos solamente duran 24 horas, pero no se topan. Aunque podrías transfigurarlos y verte bien elegante ahora que realice mi fiesta de aniversario en abril. Las monedas, pasteles y banderolas no son comerciales, pero sí se pueden pasar por almacén. Si pasas por almacén, quiere decir que entonces podrías estar farmeando monedas con varios personajes que tengas en tu cuenta, aunque bueno, esto dependerá de qué tanto le quieras invertir, o sea, tiempo, a el juego. Si derrotas al jefe, obtienes un buffo de 20% de experiencia adicional por 30 minutos. Del 13 al 28 de enero obtendremos diferentes bonus de experiencia en el servidor, por lo que levear será muchísimo más sencillo que nunca. Bueno, más o menos. Podrás obtener un bonsai que otorga 20% de experiencia totalmente gratuito, pero aquí ojo, esto es solamente por cuenta, así que decide bien en qué servidor lo vas a usar. Si quieres encontrar a los jefes, te recomiendo que tengas un personaje en cada canal y así, cuando salga, sabrás en qué canal salió. El jefe sale cada 14,400 segundos, o sea, hace cada 240 minutos. Cuatro horas, pues. Si derrotas al jefe, puedes canjear premios al día. Estos los encuentras en la sección de eventos y pues la mayoría están cutres, pero otros están chéveres. Si no tienes cuenta de Metin y quieres jugar, pues aquí te dejo un QR o mi link está en la descripción del video. Con él podrás acceder a el Metin y descargarlo y tener cuentas y eso. Importante, muy importante. Siempre nos quitan este evento 24 horas antes de lo previsto y los NPC desaparecen, así que por favor canjea todas tus cosas el día 30 de enero. No te esperes, no te arriesgues. Ya sabes cómo es Gameforged. Puedes hacer granja de ninjas con arco y recoger todas las banderolas tiradas en el suelo. Esto sería una opción un poquito más rentable, un poquito más cómoda, pero pues obviamente si tu computadora no aguanta, pues efectivamente. Si estás buscando al jefe, activa el sonido del juego. De esta manera, si hay personas cerca atacándolas, escucharás y podrás encontrar al jefe si es que lo tienen secuestrado en las cercanías. Si el video te resultó útil o entretenido, por favor regalame un like y o comentario. Y te recuerdo que tenemos un servidor de Discord donde colocamos noticias, memes, calendarios de eventos, premios y demás cosillas. Así como también una página de Facebook. Así que ya saben, muchas gracias por ver el video. Bye. ¡Suscríbete al canal!